¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos sobre el gobierno. Duro con beneficiarios de planes sociales. Aplica quitas del 50% a incumplidores. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. En medio de la discusión sobre la posibilidad de instrumentar un nuevo IFE y los crecientes reclamos para ampliar la ayuda social ante la explosión de contagios, el Ministerio de Desarrollo avanza en un reordenamiento del plan Potenciar Trabajo, con un mayor control del ausentismo y un nuevo procedimiento en paralelo para que los 870.000 beneficiarios actualicen sus datos hasta el 10 de mayo. De lo contrario, sufrirán rebajas del 50% y la posterior pérdida del beneficio, hoy de 10.800 pesos. El objetivo de la nueva medida es determinar quiénes están cumpliendo su contraprestación, ya que el programa prevé el pago de la mitad del salario mínimo a cambio de hacer capacitaciones, concluir los estudios o trabajar 4 horas por día, 20 horas semanales. En ese marco, gobernaciones, municipios, movimientos y organizaciones religiosas y los propios titulares empezaron a recibir en los últimos días la notificación para iniciar el relevamiento previsto para entre el 10 de abril y el 10 de mayo. La resolución oficializada este martes prevé un descuento del 50% por no actualizar datos en el plazo previsto, la posterior suspensión del subsidio por 6 meses y pasado ese periodo la baja del programa con el cierre de su cuenta en el Banco Nación. Para revertir la suspensión, recién se podrá solicitar la actualización con causa justificada después del 10 de mayo. Esto te permite saber quién está activo. Si la gente no actualiza datos, el primer mes se le descuente el 50%, explicaron desde el área a cargo de Daniela Arroyo. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!